Dicen que cuando uno viene a la playa, esta granita de la playa, este cielo y que sirve para blanquear los dientes, vamos a ver si es verdad, que esta granita blanquea los dientes, vamos a ver, me quiero saltarse bastante, ajá, ¿te carga un blanquito? si claro, ¿te carga un blanquito? ¿seguro blanquito? claro que si, ah bueno, vieron, entonces si sirve, la siena esta si sirve, la tierrita esta de la playa si sirve para blanquear los dientes, vieron, recomendado para que vengan a la playa, nos vemos!